Inflación embarcar 246. Este año flotas de marineros españoles en buques, pabellón extranjero, zona, península, atlántico, mediterráneo, han subido salarios de 1.650 euros a 2.600 euros, más menos un 50%. Así que toma inflación. También en buques de pabellón español de 1.200, marineros españoles incluyendo vacaciones, 1.950 aproximadamente, han subido a 1.500, que serían más 750, 2.250, todo incluido pabellón español, marineros españoles aproximadamente, eso me da otro 30%. Y en este momento el pabellón español toma inflación. Muchas flotas han tenido marinería también letona, extranjera, de 2.500 en el mar del norte, han subido a 3.400. Aunque ahora la libra parece ser que va a caer, el euro ha caído. Pero en Candina también tenemos ofertas en dólares, donde el dólar se ha apreciado otro 20%. Con lo cual, también toma inflación, si estás trabajando en el sector de la pesca, si estás trabajando de funcionario y el convenio no te lo van a modificar, si eres jubilado, si tienes otro tipo de ayudas en bandera extranjera, no te van a hacer feos. No hay un conflicto y la tendencia en el 2022, lo que queda, va a ser que se estabilicen estos aumentos. También en oficiales hemos tenido aumentos, hay otros aumentos por venir. Por ejemplo, en la flota de oficiales de gaseros, antes un capitán español ganaba 84.000 euros. En cambio, en bandera extranjera, 160.000 o 130.000 dólares, dependiendo del tipo Google, bla, 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 ahí se van a ajustar dentro de muy poco. Y es el siguiente referente en el cual me voy a especializar ahora mismo. Así que, por favor, aplica sm.candinagrow.com, seleccion.candinagrow.com y 94.4.93.90.36. Necesitamos marinos españoles, fonda españoles, catering españoles, cojineros españoles, auxiliares españoles, todo tipo de oficiales de tank, de bulk, container, etc. Like y subscribe. Gracias a Dios. ¡Gracias!